Un cruce de comentarios, primero la Pérez vogando por Carolina Jaume sin conocer la versión o el lado de Don Chepo Por eso es que él salta y dice a ver, no me condenes, no me crucifiques y ni siquiera escuchas mi versión Veamos lo primero que dijo la Pérez Y ya que el señor se ha dirigido a mí, me tomo el atrevimiento de dirigirme así, casi que en persona P2P Con ojos hacia la cámara ¿Cuántos años tiene el niño? 6 más No, 5 o 6 Ya, ok, los niños a esa edad saben manejar muy bien YouTube y todos los teléfonos con mucha tecnología Ahora, compras un teléfono súper básico, súper básico, que hay teléfonos creo que de 100 dólares, si es que no me equivoco Compra el teléfono, mándaselo hasta la puerta de la casa, en una caja Que el niño abra la caja, porque si es que tú quieres hablar con él, mándale el teléfono Tú tienes ese número de teléfono y vas a poder llamar a tu hijo todas las veces que sea necesario Me llamó por teléfono, yo le envié primero una notita de voz desde el Instagram de Esteban Que bueno, como saben cuál es mi postura, pues no le dije que realmente si yo tenía algo que conversar con él sería algo todo caso privado Porque a mí no me gusta la polémica, ni generar el enredo y la cosa Conversamos, me llamó por teléfono, consiguió mi número de celular Me llamó, conversamos y me parece que es un caballero Me comentó también algunas cosas personales Y entre esas, yo sí me disculpé por haber escuchado solamente una versión Y creer que esa es la única versión que existe, pues no En todo caso, bueno, mi respeto es para él Según lo que él me comentó, el consejo que yo le di de que le compraron celular me dijo que ya lo había hecho antes Entonces, pues bueno, ya fue un tema bastante delicado que se me sale de las manos Yo simplemente estoy aquí comentando parándula Yo aprecio mucho a Carolina Jaume, es una excelente madre, es una mujer muy trabajadora Y yo espero que se levante de esta situación tan dura que está atravesando Me refiero a su depresión, a su estado emocional Aunque hoy dije, llevó a Aloncito a cortarse el cabello Se la escuchó detrás del celular sonreír, así que eso me gusta Le mando un abrazo a Carolina Y pues bueno, respetar y entender la postura también del caballero de Alan Z Que me ha contado su versión y que realmente las dos historias no concuerdan Pero como les digo, yo no soy quien Ese ya es un tema bastante personal y es algo que ellos tienen que resolver como los papás de Aloncito Ponga por favor el mensaje de Instagram donde Don Chepo le fue dando con todo a la Pérez Ubicándola en tiempo y espacio Léalo Bebeto a continuación ¿Cómo puede usted, señora Máfer Pérez, asegurar y afirmar tan convencida y suelta de huesos Que yo no visito y no me comunico con mi hijo? ¿Cómo se atreve usted, señora, en dar por hecho algo que desconoce y que no es cierto? Repetir una mentira mil veces no se convierte en verdad Sea usted un poco más profesional e inteligente Y no se crea todo lo que lee en redes sociales O dice una mujer que después de dos años no supera y no entiende que yo me divorcié de ella y no de mi hijo Y hasta el día de hoy, a pesar de que fue a dar a la cárcel por obstacalizar el régimen de visitas Lo continúa haciendo Así que no se extrañen si en cualquier momento se le vuelve a prohibir su libertad Porque ella continúa sin permitirme ver a mi hijo Y cuando lo llamo me rechaza las llamadas Y este es un tema que tú, Esteban Didán, sabes perfectamente Y fuiste incapaz de exponerlo o de corregir a esta señora en mención Para sacarle de su ignorancia y no mienta públicamente Bueno, realmente cuando se dio este comentario que hizo María Fernanda Pérez En el programa Agárrate Luego ella lo hizo obviamente porque es una amiga cercana de Carolina Jaume Y quizás ella conoce cierta parte de lo que ha pasado en la vida de su amiga Y para quienes también conocemos cómo es la situación tras cámaras, tras bastidores Y obviamente a mí sí me da... siempre he tratado de tener un equilibrio en mis comentarios Pero me doy cuenta que el señor Alan Senk tiene tanto tiempo para responderle a cada persona Que no está de acuerdo o que emite un comentario en contra de él Que enseguida te tira en las redes sociales Si él está tranquilo, si él está seguro de que está pendiente de su hijo Y si es así, ¿para qué desgastarse con la farándula cuando se supone que él no pertenece a la farándula? No estoy de acuerdo con usted, discúlpeme Pero se encarga Carolina de ensalzarlo toda la semana Déjeme terminar mi comentario Y él no se puede defender Cuando termina mi comentario Ya está bien, perfecto En su postura de padre Perfecto Yo no estoy en contra del señor, jamás lo he estado Siempre he dado mi comentario de la manera más objetiva posible Pero me pregunto esto ¿Por qué tiene que darle tanta importancia a gente que se supone no son parte de su vida? Como María Fernanda Pérez, Santiago Castro, el mismo Poncho o María Zabaté Cada vez que den un comentario sobre él Eso quiere decir que el señor ama la farándula y que está 100% metido en ver y saber qué es lo que dicen de él O sea, él supuestamente, como dice en su comunicado, está 100% al día Inició un proceso en el que todos conocemos que Carolina Jaume estuvo detenida por un día en la cárcel Y que es ella lo que él dice, según sus palabras, que no lo deja ver a su hijo Pues continúe, usted tiene que darle más bien a todos los programas de farándula en la boca Y cuando ya las cosas estén dentro de lo legal bien, pues ahí sí Si sabes que eso hace un caballero, una persona que está trabajando, que está ocupada en su vida Pero una persona que está 100% metida en las redes sociales, ese va a hacer la respuesta Ahora le dijo viejo bajo, le dijo a don Chepo, usted lo defiende Y no es el viejo bajo de Soraya No es que lo defienda, tampoco te quiero llevar la contraria Yo respeto tu posición, no quiero que la cambies, pero respeta la mía también Y yo hago parte del gremio que también lo han ensalzado en redes sociales difamando ¿Por qué? Porque sale y le dice que no quiere ver el niño y por eso fue que se fue presa Porque él le reclamó una regularidad en las visitas que no se estaba cumpliendo Y no, la metió presa, maldito desgraciado, ¿cómo se hace con la mamá de tus hijos? ¿Y por qué no le deja ver el niño a él? Y él ni siquiera la está atacando, se está defendiendo Pero es que la conoces ella Se está defendiendo de toda la sopa, el seco y el postre que le da Carolina mañana, tarde y noche Ojo, tampoco soy enemigo de Carolina, nos llevamos bien, por ahí hablamos de vez en cuando Le cruzo un cachuelo, pero también soy papá No he sufrido lo mismo con la mamá de mis hijos Gracias a Dios hemos tenido una buena relación de padre Ya como pareja no servimos, pero como papá funcionamos muy bien El tema es que si a usted le salen a decir Vago, loco, drogo, estapador, malpapá Mejor dicho, lo peor por el piso Y obviamente no es que le guste la farándula Yo creo que uno tiene derecho también a defender su honra A defender su dignidad Y él tiene su posición Y hasta el momento yo he visto que la señora ha tenido dos o tres novios El señor desde que se divorció La única que ha tenido La única que ha tenido a la venezolana La quiere y ya lo veo hasta casado Bueno, eso yo no lo sé Pero por lo menos es lo que ha mostrado en redes sociales Un tipo muy estable, trabajador y que quiere a sus hijos Porque también lo sigo y veo que lo saca a comer Pasan en el parque, pasa viajando Y nunca está atacándola Él, yo creo que lo hace constantemente Es defenderse de Carolina y de sus amigas Y de sus amigas que salen a defender por sentimentalismo Y no con cabeza Bueno, yo siempre he tenido también un equilibrio entre los dos Pero en realidad, como dice Aura O sea, sí, ya es un momento de que fastidia Sí, eres buen padre Eres un caballero Pero chuta, o sea, tanto tiempo Es verdad, la otra te puso una denuncia La mandaste expresa Hicieron lo que hicieron en redes sociales Se dijeron lo que tenían que decirse en redes sociales Pero ya, yo creo que tienes una fecha exacta Para que puedas visitar a tu hijo Yo creo que ya mucha larga le das, Alan, a este tema Espero, porque nosotros hemos conversado sobre el tema Pero en realidad, yo veo que respondes a la una Le respondes a la otra Tuviste el tiempo también de responderme a mí Decir y justificarte Pero o sea, ya ¿Hasta cuándo? Yo creo que deberías más bien El tiempo que ocupas En responderle a mucha gente del medio Y darle explicación Que no se merece Deberías más bien Buscar a Carolina Comportarte como tal Comportarte como una persona Que en realidad Necesita Necesita ver a su hijo Necesita arreglar el tema de padres Para que se le quite la locura Como la llamas a la otra O como todo el mundo la llama O como en su momento yo la llamé Que se le quite la locura Y hasta ver como padre ¿Cómo vas a creer que en las redes sociales La otra dice que no tiene También, también se pasa Carolina Que no tiene 14 dólares Para cortarle el pelo Por favor, o sea, ya busca Llévanle los 14 dólares Busca el bienestar Para esa criatura Para esa criatura Busca el bienestar O sea, ya dejen la niñería a un costado Yo tuve un momento Sentada al lado de Carolina Y yo vi del celular de ella con fecha Como ella lo atacaba en llamadas Y él no tenía respuesta a uno También vi un video Y yo dije, vi Porque yo estaba con Carolina Donde el niño le está haciendo Una videollamada Y se acerca a la novia Y le dice Deja de estar llamando Niño malcriado Y el niñito Y llora cuando le cierra La tipo La videollamada O sea, tampoco la idioti La tengas como una diosa Como una Una un poco magia Y la vires en de Guadalupe Idolatrada Bueno, hay casos y casos Y yo creo que como ella es muy conocida Ya entra un hinchamiento mediático Y todo el mundo comienza a hablar de ese pobre hombre Todo el mundo lo comienza a etiquetar a ese pobre hombre Le comienza ¿Cuál pobre hombre? Los dos se dan palos Él A mí me parece un pobre hombre Porque la verdad Que la gente comienza a creer Hoy te suben sus redes sociales No La verdad La verdad Es que yo me pongo en su lugar Imagínate que se están etiquetando Y todo el mundo esté hablando de ti De ti De ti Que tú eres esto Que tú eres lo otro Cuando tú estás en un proceso judicial Deja la ley La farándula Ya si ustedes no quieren hablar de él Tampoco hablen Pues tampoco lo toquen Tampoco digan nada Si ustedes no quieren que él se pronuncie Que él no comente Que él no diga nada Entonces calles en la boca Y nadie hable de él Y nadie hable Entonces él tiene derecho A expresarse O sea Por algo es un espacio de farándula para nosotros Emitir el comentario de las personas de televisión Y decir lo que siente Y si una persona está hablando de él Él tiene derecho a defenderse Lo tiene Y yo no me voy a poner a pelear con nadie aquí Por ese hombre tampoco Pero simplemente estoy dando mi opinión De que él merece y tiene derecho a defenderse Y donde dejan los apodos Y los improperios Caja de cajeta de no sé qué Que Carolina le dice Cara de tarrina Que si sé cuándo Pero él también le ha dicho loca Mira, ese es un proceso judicial Le ha dicho que ella toma medicamentos Él también Ese es un proceso judicial Que es diferente que lo diga A televisión nacional A que lo diga él en internet ¡Adiós! Cállate